La misma situación con los representantes de Sociedad Civil, que también ya fueron electos. Alex Lainez, a esta hora ya de la tarde-noche prácticamente, usted tiene más reacciones. Adelante. Gracias, Marlon. Como usted lo manifiesta, me acompaña Olvan Valladares, analista político, y nos habla referente a estas elecciones en el Congreso, en el Colegio de Abogados de Honduras. Terminó las mismas, pero no se conocen los resultados oficiales. Pero sí denuncias por parte de algunos representantes de ese mismo colegio profesional, donde hay denuncias y injerencias por parte del gobierno en estas elecciones. Hay que ponerle mucha atención a las denuncias, porque las denuncias no deben sorprender a nadie. Estas denuncias se han venido dando en todos los procesos anteriores que hemos tenido, desde que hubo la reforma de la ley. Quiero decirles que cuando hicimos esas reformas, yo estaba, yo era miembro del Congreso, hace ya casi dos decenas de años, casi 20 años van a ser ya, la verdad es que el espíritu de los legisladores era que íbamos a instaurar un procedimiento limpio, donde particularmente se sentara confianza en el pueblo hondureño, de que íbamos a tener una Corte Suprema y un estamento para repartición de justicia que fuera justo, que en realidad respondiera a las necesidades del pueblo hondureño. No nos imaginamos que más temprano que tarde, en realidad los partidos políticos no iban a renunciar a su tradicional injerencia precisamente en el nombramiento de la Corte Suprema. Y fue así cuando desde la primera junta de nominadores que hubo, se empezaron a sentir los rumores de que había presión muy fuerte en el Congreso de la República, en el Ejecutivo y en otros sectores también particularmente interesados en mantener monopolio de la justicia para poder hacer eso. Hoy no nos extraña lo que está pasando y obviamente nadie va a querer soltar el poder. Lo lamentable es que el pueblo hondureño ha estado cifrando esperanzas muy fuertes en que este cambio de gobierno que doña Xiomara Castro iba a poder poner orden en este campo, en este poder del Estado, pero aparentemente no se pueden deshacer los vicios políticos de antaño, no se pueden deshacer ni siquiera en mil años en este país. ¿Qué es lo que se espera? Se espera, en realidad el pueblo hondureño está esperando que haya elección de magistrados probos, honestos, firmes, valientes, que no vayan a sucumbir precisamente a las ofertas o al terror que han implantado los ejecutivos anteriormente a raíz de las veces que se desfenestraron magistrados de la Corte, aun cuando son nombrados por siete años. Y ese fue otro logro que se hizo mediante la conciliación y la concertación de partidos políticos de aquel tiempo era vamos a prolongar el pedido, vamos a aumentar el número de magistrados de nueve a quince para que las salas que están constituidas por cinco tuvieran suficiente número para poder evacuar toda la demora y el rezago judicial que había en ese momento. Hemos caminado muchos años, pero los vicios aparentemente ahí están vivos. Las declaraciones por parte de Olvan Valladares, analista político, hablando para Noticieros hoy mismo. Marlon, con usted a estudio. Olvan, muchas gracias. Alex, muchas gracias. Vamos a una pausa.